Vamos a hablar entonces con Lorena González Tochi, abogada constitucionalista. Lorena Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te escucho un poquito lejos, podrás acercarte un poco más al micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, un poquito mejor. ¿Ahora? Ahí está, ahí está mejor. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Lorena, ¿cómo estamos? ¿Judicialmente parados de cara al DNU, de cara a la ley ómnibus? Mucho recurso, mucha llegada a la justicia, viene la feria judicial, mientras tanto el decreto del DNU ya está en vigencia, y todo está ensalada, está mezcolanza judicial. Bueno, creo que lo mejor es empezar a ordenarla. El decreto de necesidad y urgencia tiene dos controles. Uno es el control parlamentario, que es el control que va a llevar adelante la Comisión Bicameral Permanente, que se está integrando. Porque como nosotros cambiamos integración de Congreso el 22 de octubre, las comisiones se están formando. El día viernes, por ejemplo, ya se nombraron los ocho senadores que van a formar parte de la Comisión, y falta que se definan los ocho diputados que forman parte de la Comisión. Ese control parlamentario se va a llevar adelante en el Congreso, y el Congreso va a analizar si se dan los requisitos constitucionales para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Ya dijimos que, en principio, si uno analiza lo que la Constitución establece, es decir, que el decreto de necesidad y urgencia es una herramienta constitucional excepcional, y que el presidente solamente la va a poder usar cuando acredite que es imposible reunir al Congreso por una situación que impida que los senadores y los diputados se trasladen, como vemos, esto no está pasando, y que además las medidas que se tomen en ese decreto sean de urgencia semejante que hagan imposible discutir esas medidas dentro de un proyecto de ley. Este decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre, tiene una virtualidad, tiene un nombre muy ambicioso, que es Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, y como creo que todos sabemos, abarca más de 300 leyes. Entonces, propone la derogación o modificación de más de 300 leyes. Como, sin hacer un análisis muy profundo, solamente a primera vista nos damos cuenta que esa herramienta excepcional no puede ser utilizada para modificar de esta manera tan drástica el sistema normativo argentino, porque en realidad esa función no la cumple el Congreso. Entonces, se activa ahí el segundo control. Mientras el control parlamentario no se defina, el decreto entra en vigencia, quiere decir que es obligatorio. Hoy estamos ante la vigencia del decreto, hoy 30 de diciembre. Entonces, el control paralelo que se activa es el control judicial. Y esto es lo que vos relatabas al inicio de la nota. Creo que hay más de 19 causas judiciales, causas individuales, o se me puede escapar alguna, pero porque fueron minuto a minuto sumándose. Causas individuales, es decir, de personas individuales, o causas colectivas, como una de las que vos nombrabas, de esa asociación. Y se fueron canalizando, hay causas en juzgados laborales, hay causas en el fuero, donde tradicionalmente se demanda al Estado, que es el contencioso administrativo. Y también está la última causa, esa la dejo aparte, que es la demanda en competencia originaria, iniciada por el gobernador de La Rioja. En ninguna de todas estas causas todavía se dictó una sentencia que resuelva si el DNU es constitucional o no. Es decir, esto se va a analizar. Como estamos en feria judicial, ayer 29 fue el último día hábil del funcionamiento de los tribunales, para que los tribunales resuelvan estas cuestiones durante el mes de enero, y no esperemos a febrero, se tiene que habilitar la feria judicial. Es decir, en situaciones muy extremas, muy graves, los tribunales dicen, tengo que resolver en enero. Hasta ahora no hay una habilitación concreta de feria judicial. La Corte, en el caso que se inició el mismo 29 de diciembre, este caso de la provincia de La Rioja cuestionando el DNU, la Corte resuelve, como es un caso de competencia originaria, la competencia originaria quiere decir que el caso lo podés iniciar directamente ante la Corte, y no va a haber otra sentencia, solamente la que dicte la Corte. Y la Constitución, por ejemplo, habilita que las provincias, cuando hay conflictos entre dos o más provincias, uno va a esta instancia de competencia particular. Es muy restringida. Y alguna de las características, para que se entienda qué pasó ayer, por qué la Corte no resolvió, porque en la competencia originaria, primero la Corte tiene que revisar que sea un caso de competencia originaria. Ah, ahí está. Es algo que no se informó, se estuvo repitiendo, yo ya sé que el título, muchos medios lo levantan inmediatamente, pero hay que saber que es en dos tiempos. Primero, la Corte, en todos los casos, cualquier provincia que haga esta demanda, tiene que analizar si es competencia o no, por eso la Corte ayer viernes dijo, recibo la demanda, córra a Sevista a la Procuración, porque la Procuración es la que tiene que decir si hay competencia o no, es un dictamen previo, claro, y luego la Corte dicta una sentencia que dice si es competente, si hay competencia originaria, y si dice que no, no hay competencia. Y si dice que hay competencia originaria, arranca el juicio, ¿se entiende lo que digo? Entonces, esto... O sea, si dice que hay competencia, va a la cuestión de fondo, si no, no. Va a la cuestión de fondo, exacto. Como esto fue presentado el último día, y para que se habilite la feria judicial en cualquier proceso, ante la Corte o ante un juez de primera instancia. Quien es presente en esos pedidos lo tienen que acreditar. Acreditar quiere decir... No puedo decir solamente no puedo esperar un mes del verano, sino que tengo que demostrar que los daños concretos pueden acontecer y pueden afectar derechos de las personas que están demandando. Entonces, si yo no lo acredito, me van a decir, lo resuelvo el primero de febrero. El caso de la competencia originaria es muy particular, como ves. Es bastante obvio que te digan, lo resuelvo en febrero. ¿Por qué? Porque primero tengo que resolver la competencia. Es distinto que los amparos. Los amparos que se fueron presentando en los diferentes juzgados tienen una velocidad, por la forma del amparo, diferente. Velocidad quiere decir plazos más cortos. ¿El amparo rompe feria? No, en todo es muy buena la pregunta. Siempre que yo presente un juicio y estoy cerca de la feria de julio o de la feria de verano, yo tengo que acreditar que necesito una resolución urgente. No puedo decir urgente porque no puedo esperar. Tengo que acreditar por qué si tengo que esperar los 15 días de julio o el mes de enero hay una afectación agravada de mis derechos. Esas son las reglas de juego. ¿Qué sería y cómo demuestro yo que necesito romper la feria y que es urgente? Por ejemplo, que el DNU viola la Constitución, que el DNU me duplica la medicina prepaga, me duplica la luz, me duplica el colectivo. ¿Esos argumentos son válidos, son consistentes para romper una feria? Está bien lo que decís. Si yo digo que es inconstitucional porque afecta a determinado tipo de leyes, no me sirve. Tengo que unirlo al caso. Ejemplo, supongamos que una persona tenga que empezar a pagar un aumento exorbitante de su medicina prepaga y se queda sin prestación o le han recortado las prestaciones. No está bien la urgencia ahí, ¿no? Yo tenía que recibir una prestación y me quedo sin una prestación. Puedo estar un mes sin una prestación. Y puedo tener una enfermedad. ¿Puedo estar un mes sin una prestación? No, porque tengo riesgo a mi salud. Ahora, que una provincia diga el régimen de promoción de la actividad vitivinícola no puede ser suprimido y es inconstitucional, es un planteo que se puede resolver, pero no necesariamente en el mes de enero. No pasa nada en el mes de enero. Se entiende la diferencia, ¿no? Por suerte, nuestro sistema, todo se tiene que analizar caso a caso, planteo por planteo. No hay resoluciones genéricas. ¿Qué pasa con los planteos colectivos? ¿Tienen más fuerza que el individual? No, la diferencia es que la sentencia se va a proyectar sobre ese colectivo que la presenta. Vos tenés que acreditar que representás a un grupo y entonces es la protección de ese grupo en su faz colectiva. Sale una sentencia y se aplica para todo ese grupo. Pero es muy buena pregunta porque los planteos colectivos también tienen un régimen distinto. Por ejemplo, ayer estuvo sucediendo que varios planteos colectivos que se fueron presentando los van concentrando en el primer juez que entendió en un planteo colectivo. Creo que el que vos me nombraste de Lozano es una de las primeras acciones colectivas, si no me equivoco, que se presentó. Creo que Lozano lo presentó enseguida. Ahora, lo importante es esto. Esos jueces van a tener que dictar alguna sentencia. Resolver a favor o en contra. Básicamente, todos esos casos tienen un común denominador. ¿Cuál es? Plantear que algún aspecto del DNU es inconstitucional. Ya sea por la forma, como yo recién expliqué, y también por el contenido. Ahora, vamos... Reduñame el concepto, por favor. Los jueces van a dictar una sentencia y lo importante es que para que yo llegue a la Corte el camino tradicional es primera instancia, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema. Ahora, hay un recurso que seguramente lo escucharon, que es el recurso extraordinario por salto de instancia, que es el que me permite llegar un poco más rápido a la Corte, que exige que yo tenga una sentencia dictada por un juez. Es decir, que todos estos que están en trámite van a demandar para ir a la Corte necesito al menos una sentencia dictada por un juez. ¿Qué sería el caso testigo? A la Corte pueden llegar en competencia originaria que ya te dije que el trámite es distinto y es muy poco los casos que pueden llegar. Y por competencia por apelación que es la que estoy describiendo ahora. Ahora, el primer caso que tengo una sentencia y que los abogados consideren, yo estoy hablando en abstracto, ¿no? Los abogados consideren que se dan los requisitos para el recurso extraordinario por salto de instancia, ahí sí va a llegar algo rápido, rápido quiere decir no voy a esperar un año, pero una vez que tengo una sentencia y tengo fundamento voy a poder llegar a la Corte. Entonces, no es que vamos a esperar, estoy haciendo futurología, pero con base cierta, ahora te pido que me digas ¿qué opinan ustedes los constitucionalistas? ¿Sobre qué? Más allá de lo que decide la justicia, ¿qué opinan los constitucionalistas del DNU, de la ley ómnibus que además convierte al DNU en un hecho? O sea, que la ley convierte al DNU en válido. Hay que distinguir, el decreto de necesidad y urgencia a mi juicio no cumple con los requisitos constitucionales por los motivos que dije antes. Yo, como primera medida, yo no puedo englobar más de 300 materias en un decreto de necesidad y urgencia invocando urgencia y necesidad con la misma intensidad para temas que ni siquiera pasan el test de la urgencia. Ejemplo, que los clubes de fútbol puedan transformarse en sociedades anónimas. Eso no es urgente. Pongo el ejemplo más burdo, ¿no? Sí, sí, más tonto. Son varios temas que son necesarios de revisar, pero la herramienta no es el decreto de necesidad y urgencia. Quiero decir algo, seguramente nosotros estamos en una situación, esto es innegable, una situación muy crítica, económico, financiera, crediticia, pero la Constitución prevé que esos remedios también los tenga que dar el Congreso. Es decir, es muy rigurosa y además, aún cuando le habilita bajo ciertas circunstancias que en el decreto tienen que estar expresadas de manera nítida, le impone que esa decisión que puede tomar rápido el presidente la va a revisar el Congreso en el control que te dije yo. Acá el problema es que tenemos un DNU ómnibus con muchas materias muy diferentes y no están cumplidos a mi juicio los requisitos de acreditación constitucional para formular ese DNU. La Corte cuando interpretó los decretos de necesidad y urgencia estableció algo que para mí me parece la pauta donde se ve más nítido el fundamento. DNU no es un menú en el cual el presidente puede elegir entre dictar un DNU o presentar un proyecto de ley. Y tampoco lo puede usar para destrabar la falta de mayorías en el Congreso. Se comprende lo que digo, ¿no? Es una situación muy excepcional porque si no yo usaría el DNU como un atajo. Eso es el DNU. Ahora, el proyecto de ley ómnibus porque es un proyecto de ley eso no es una ley eso no está vigente eso es un proyecto que el presidente presenta. Pero antes de irte a la ley en estos momentos está derogada la ley de alquileres está derogada la ley de abastecimiento está derogada la ley de góndolas está derogada la ley de compra nacional está derogado el observatorio de precios del Ministerio de Economía está derogada la promoción industrial está derogada la promoción comercial y sigo modernización del régimen laboral reforma del código aduanero derogación de la ley de tierras modificación de la ley de manejo del fuego todo esto en estos momentos todo lo que digo está derogado. perfecto esto es totalmente cierto por el efecto que genera el decreto cuando se firma y hasta que no llega el control parlamentario o una medida cautelar al poder judicial vos tenés un periodo de ventana donde el decreto empieza a correr como hoy 30 de diciembre hoy está desregulado el servicio de internet está desregulado el sector turístico no lo digo como es así como no hay nada que hacer o que se cambiaron con este decreto hoy bueno eso avala a lo que te estoy diciendo vos ese tipo de herramientas excepcionales no la podés usar para desarmar todo un sistema jurídico creo que es bastante obvio lo que digo aun cuando son una situación extraordinaria vos no podés usar vos tenés es un trabajo de neurocirujano el que está pensando la constitución no es un trabajo de una sala de guardias y te atiendo como puedo para que no te desandres un traumatólogo con yeso exacto acá es un trabajo de neurocirujano no imposible no imposible pero con controles ¿por qué? porque es muy atractivo en situaciones de crisis decir decide uno solo bien es muy hay un incentivo muy grande ahora yo reconozco pero esto es régimen jurídico que en este periodo de ventana que estamos desde la entrada de vigencia al decreto hasta que o la justicia dicte una medida cautelar y vaya suspendiendo o el congreso se reúna que el congreso está funcionando ahora ¿no? pero firmen los dictámenes de la comisión claro pero tenemos un problema ahí normativo ese control parlamentario que lleva adelante la comisión bicameral permanente está regulado por una ley que se dictó en el año 2006 y esa ley es muy mala porque hace que el control parlamentario sea débil en el 2006 cuando se y bueno sí es una ley que se firmó en el 2006 es una ley que es inconstitucional obviamente y que se debería cambiar y hay varios proyectos de ley para cambiarlos pero te cuento cómo es para que el congreso rechace un decreto de necesidad y urgencia se necesita dictamen negativo de las dos cámaras es decir que las dos cámaras diputados y senadores lo tienen que rechazar si una lo acepta y otro lo rechaza pasa el DNU en el año 2006 se dicta esa ley en proyectos de Cristina Fernández de Kirchner y el objetivo cuál era que el poder ejecutivo pasara más tranquilo los decretos más tranquilo quiere decir que se convalidaran ahora Lorena ya analizamos el DNU por favor decime qué opinan los constitucionalistas como están viendo los constitucionalistas el proyecto de ley que además convierte al DNU en vigente le da fuerza de ley como ven ustedes el proyecto de ley la ley omnibus que envió el gobierno bueno primero este proyecto de ley bases y puntos de partida se llama ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que el congreso le envió el 27 de diciembre no pone en vigencia el DNU el DNU tiene ese procedimiento que describía anteriormente si tienen un artículo esta ley en uno de los últimos artículos dice ratifíquese el DNU y ahí tenemos dos temas como yo dije anteriormente los DNUs los ratifica el congreso a través de la comisión bicameral permanente el presidente no puede presentar una ley perdón un proyecto de ley y pedir por proyecto de ley que se ratifique un DNU que va por otro carril se entiende lo que digo ¿no? y al haber incorporado ese artículo diciendo ratifíquenme el decreto en definitiva el poder ejecutivo lo que está reconociendo es que ese DNU siempre lo debió presentar como un proyecto de ley que nunca debió presentarlo como un DNU y las diferencias son notables porque si yo presento un proyecto de ley el proyecto de ley no entra en vigencia hasta que el congreso no sanciona con fuerza de ley y además eso implica que el congreso va a revisar este proyecto de ley también abarca una enorme cantidad de leyes también tiene más de 300 artículos y tiene dos cosas que son bastante complicadas en los primeros artículos en el artículo 3 hace dos cosas que son donde también el congreso va a tener que revisar y donde desde el punto de vista constitucional está el problema declara la emergencia pública en 10 áreas crediticia financiera social tarifaria inmobiliaria son 10 áreas de emergencia pública quiere decir 10 aspectos de interés general dice dada esta situación de emergencia yo pido las situaciones de emergencia constitucionales implican que en los poderes que restringen los derechos para que lamentan los derechos van a poder establecer restricciones más intensas yo invoco una emergencia que es una situación excepcional que demanda de remedios rápidos y distintos entonces yo te puedo suspender el ejercicio de determinados derechos restringir de manera más intensa determinados derechos entonces arranca declarando la emergencia después pide delegación legislativa ahí está dos años y posible dos años más eso es una barbaridad la delegación legislativa está en la constitución en el artículo 76 hay dos cosas que hay que ver recién hablábamos del decreto de necesidad de urgencia que está regulado en el inciso 3 del artículo 99 ese artículo 99 arranca diciendo el presidente nunca puede dictar funciones legislativas nunca puede ejercer funciones legislativas nunca puede hacer lo que hace el congreso que hace el congreso dicta normas generales y especiales y el segundo párrafo dice excepcionalmente bajo estas reglas estrictas que yo ya describí va a poder dictar un DNU y ese DNU lo va a revisar el congreso y cuando en el artículo 76 habla de la delegación legislativa dice nunca puede ejercer funciones legislativas el poder ejecutivo pero puede existir delegación legislativa en materia de administración y de emergencia pública dice la constitución es decir que el congreso le delega por cuestiones urgentes de administración y de emergencia pública al congreso para que resuelva situaciones de ese carácter por un plazo determinado y sobre las bases de la delegación es decir que el que te va a decir lo que podés hacer es el congreso y el congreso lo que no puede hacer es delegar todas las funciones que ejerce como órgano que va a dictar las leyes en nuestro país al poder ejecutivo si yo presento un proyecto de ley ómnibus que modifica casi todos los aspectos normativos de Argentina que en algunos podemos estar de acuerdo desde luego el problema es el arranque el problema es que te pido que me pases tus facultades y como dijiste vos dos años primero el primer plazo es dos años esta emergencia va a durar dos años con posibilidad de prorrogarla por dos más si yo hago dos más dos son cuatro los cuatro años de mandato esto no es nuevo en Argentina nosotros vivimos en una emergencia de más de 16 años desde la emergencia económica del año 2001 los gobiernos lo que hacía era prorrogar la emergencia para hacer qué cosa para tener más facultades para restringir derechos ahora que se haya hecho no habilita que se siga haciendo viste que este es un argumento que lo están repitiendo durante los últimos días todos los gobiernos hicieron esto entonces por qué un gobierno nuevo lo puede hacer porque ningún gobierno puede tener un derecho adquirido a violar la constitución por más que otro lo haya hecho y además tenemos que revisar caso por caso entonces acá el primer combo que tiene está este proyecto de ley que es gigantesco es declaración de emergencia que la tiene que analizar el congreso delegación legislativa que la tiene que habilitar el congreso y también le dice al congreso vas a tener que sancionar estas leyes sobre la base que yo te propongo le dice el poder ejecutivo y también me vas a dejar regular algunos aspectos a mí y ahí tenemos ese combo gigantesco de más de 600 artículos que trata desde el detalle que vimos anteriormente cómo funcionan diferentes actividades modificaciones en la ley de contrato de trabajo hay muchos temas que se repiten del decreto capítulos vinculados a la forma de privatización de las empresas públicas qué empresas públicas van a estar privatizadas no sé regulación del juicio por jurados hay cosas que son modificación en materia electoral por ejemplo la forma de elegir los diputados por circunscripción uninuminal boleta única hay cosas que recogen proyectos que el congreso ya estaba tratando y hay otras cosas que vienen de la mano de decirte dame todo este poder para que sea yo el poder ejecutivo el que tome las decisiones y vos me lo convalidas si pensás cómo está presentado el proyecto de ley con esta vocación enorme está presentado casi para que el congreso lo vote al libro cerrado es decir que vote todo junto al paquete bueno el congreso no lo va a votar ya salieron varios diputados porque no sé porque aparte es materialmente imposible y es irresponsable irresponsable desde el punto de vista institucional porque hay tantos temas tan variados del detalle que estuvimos dando que no es imposible que se analice con a ver como opinión periodística como opinión periodística es una apuesta de máxima para ver que se pueden llevar sí bueno pero el problema es que vos tenés las reglas del juego entonces acá yo creo que la secuencia fue esta intento con un decreto de necesidad y urgencia invocando esa idea de hay situaciones que no pueden esperar sí perfecto el decreto de necesidad de urgencia está para situaciones que no pueden esperar no para 300 situaciones y en el medio hay dos o tres que tal vez sean más urgentes y además tiene control parlamentario después tengo que cambiar todo el régimen jurídico y tampoco puedo esperar entonces presento este pack enorme y pido que el congreso en forma urgente lo trate en el congreso ya está porque en el medio se convoca sesiones extraordinarias el tema no es ni la gravedad ni la cantidad ni las intenciones el tema es los tiempos y las reglas constitucionales yo puedo querer cambiar legímenes muy vetustos seguramente recordarás que muchos decían hay muchas leyes de la época de Honganía hay muchas leyes de los gobiernos militares sí perfecto bárbaro ¿quiénes son los que hacen ese trabajo? los diputados y los senadores y se tiene que discutir porque aparte tiene que haber una coherencia en todo el sistema jurídico yo no puedo votar a todo o nada acordate que hace dos días o tres cuando empiezan los cuestionamientos constitucionales al decreto aparece el proyecto ómnibus de ley y aparecen los cuestionamientos constitucionales en estos términos que te digo de delegación legislativa y emergencia en una entrevista pública el presidente dice si no me lo aprueban voy a plantear una consulta popular lo voy a someter a plebiscito bueno tampoco se puede tampoco tampoco se puede bueno Lorena González Tochi abogada constitucionalista muchísimas gracias por todas estas explicaciones y dentro de lo que se pueda feliz año nuevo muchas gracias igualmente para ustedes y gracias por llamarme muchas gracias muchas gracias muchas gracias hablamos con Lorena González Tochi abogada constitucionalista bueno seguimos con más usina hasta las 9 de la mañana relajamos con música ya volvemos vamos ver vamos ver